Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos, en esta ocasión les traigo este videito nuevo esta es una petición de una de mis suscriptoras aquí en mi canal, ella me pidió un set en color negro y pues aquí les traigo este, aquí les muestro el pincel con LISKY número 10, 10 aquí lo estoy mostrando que es el que estoy utilizando porque hay muchas personas que me preguntan a pesar de que siempre les muestro que es el número 10 y pues aquí se los quise dejar un poquito más bueno aquí vamos a empezar a hacer la extensión de la uña, esta uña va a ser del número 7 en color negro, toda la base va a ser en color negro como ya saben yo siempre pongo la primer perla entre la uña natural y la forma escultural para ir haciendo la extensión de la uña y recuerden, perdón, recuerden que cuando van a usar un acrílico pigmentado como en este caso es el color negro tienen que ponerse una capita de acrílico cristalino para que no se les llegue a pigmentar su uña o si en el caso de que ustedes estén haciendo así videos como yo tienen que ponerse dos capitas de esmalte transparente que es lo que utilizo yo ya que muchas personitas me han estado preguntando que si como le hago al momento de retirármelas o que es lo que yo utilizo para que no se me peguen bien y poderlas retirar completas y así pegarlas a mi muestrario, pues es eso chicas, es un esmalte en tono, en tono sí, en tono transparente uso de dos a tres capitas, perdón, uso de dos a tres capitas de el esmalte transparente y así al último día cuando yo termino de grabar me retiro el set de uñas sin problemas de todos modos aquí en la descripción del video les estaré dejando el link a uno de mis videos donde les explico como me la retiro para que ustedes vean como es que yo me la retiro tan fácil después de acabar de grabar y esperando a que a ustedes les sirva el tip recuerden que son de dos a tres capitas del esmalte transparente bueno aquí les mostré el acrílico cristalino porque aquí vamos a poner una capita super delgadita de acrílico cristalino para pegar algunas decoraciones que en este caso van a ser unas mariposas en tornasol o sea que las mueves así de ladito y brillan muy bonito vamos a pegar unas cuantas, esto es para darle luz al diseño y un mejor contraste para que no se vea tan solito nomás en hacerlo en tono negro entonces quise acomodarle estas maripositas tan bonitas le vamos a poner estas como ya vieron en el área de cutícula y en punta le vamos a poner otra serie de maripositas del mismo tono como las pueden ver ahí donde estoy moviendo el dedo están empezando a cambiar como de color entonces así es como lucen estas maripositas ahí disculpen mi teléfono me están llegando las notificaciones y pues se está oyendo bueno aquí vamos a pegar estas mariposas como ya les dije primero puse una capita de acrílico cristalino super super delgadita para no engrosar la uña aquí ya les muestro el dedo índice que vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a empezar en el área de peralte o en donde termina la uña natural y la forma escultural aquí de igual manera vamos a hacer del mismo tono en tono negro hasta el número 7 pues bueno como el video se está explicando solo y como es lo mismo que en la uña anterior que les acabo de mostrar les quiero aprovechar para darles muchas muchas gracias por todos aquellos que se están suscribiendo a mi canal muchas gracias ya somos bastantitos aquí en el canal de divoneos ya somos muchas divas y muchos divos que cada vez se están uniendo más a este humilde canal y pues yo aquí ustedes saben bien que yo les traigo lo que yo he aprendido aquí a lo largo de estos cuatro años en youtube esperando que les ayude esperando que los tips que yo les doy o les recomiendo los ayuden a mejorar en su en su aplicación de uñas acrílicas tanto como en estructura como en el limado les pienso traer un video que es otra petición de cómo es que yo aplico bueno de cómo es que yo limo las las uñas y también enseguida de este video les voy a traer otro video que es de los productos que yo utilizo para que no para no tener levantamiento en mi experiencia a los que a mí me han funcionado y los que yo he como se dice los que yo estoy utilizando y que hasta el momento no me han dejado quedar mal entonces ese video se los traigo enseguida de este pero primero les quise mostrar esta petición de nuestra amiguita no me acuerdo tu nombre amiguita pero tú ya sabes quién eres porque ya me lo has pedido en varios videos creo que en dos videos y pues aquí está tu video aquí también vamos a colocar una serie de maripositas pero si se dan cuenta las estamos colocando colocando perdón en diferente posición que la anterior uña no le estamos dando la misma secuencia o sea no estoy llevando un patrón solamente las estoy acomodando así tal cual ustedes están viendo aquí en el video ¿para qué? para que dé diferente efecto al momento de que ustedes las estén viendo o cuando las muevan así de lugar brillen en diferentes lados bueno enseguida de esto también vamos a empezar a encapsular la encapsulada ustedes saben como yo encapsulo no uso la regla de tres yo encapsulo conforme a... ¿cómo les puedo decir? conforme me vaya viendo yo donde me falta el acrílico cristalino o de encapsular ahí es donde yo le pongo el acrílico cristalino también les quiero decir este es un tip también a ver si les sirve cuando ustedes hagan una base de acrílico negro o de un color oscuro siempre antes de encapsular denle una pincelada con el pincel húmedo para que no se les formen burbujas o queden opacas las uñas eso es un buen tip para que les queden cristalinas, cristalinas sus uñas también al momento de limar y pulir hay que... más bien en la pulida en la pulida hay que pulir lo mejor que se pueda para que... para que se vea la cristalinidad mucho mejor bueno aquí terminamos de encapsular esta uña y vamos a pasar con la del dedo del medio y mientras ustedes ven como encapsulo les quiero decir que los invito a mi canal a que te suscribas si eres nueva o nuevo por este canal si es la primera vez que ves un video mío y te gusta el contenido te invito a que te suscribas y formes parte de la familia de Diboneos también te invito a que le des click a la campanita para que cada vez que yo suba un video te lleguen las notificaciones y así estés al día con mis videos y no te pierdas ninguno también te pido que comentes que comentes dejes tus sugerencias y que opinas de este diseño también me gustaría mucho si no es mucho pedir que compartieran mis videos si tienen chanza o pueden me gustaría mucho que los compartieran y pues bueno aquí ya estamos empezando a la decoración como pueden ver ahí me quedaron dos o tres rayitas de la limada pero pero ahorita van a ver con el gel con el gel de fantasy de si de fantasineos verán como van a desaparecer de esos rayones aquí puse resina y voy a estar pegando este cristalito ovaladito larguito pero en forma ovalada que me encantaron están pero bien bellos y aquí le voy a estar pegando un cristal del número 8 a cada lado así solamente va a ir la decoración en este dedo del índice y en el otro lo voy a dejar tal y cual está porque ya se me hizo mucho la decoración con los estoperoles o o la decoración que encapsulamos aquí van a ver el resultado de este gel maravilloso que no deja ninguna rayadura toda la tapa y deja un efecto super cristalino super bonito este gel se lo super recomiendo y este pues bueno ya casi se va a terminar el video ya casi les voy a enseñar el resultado de estas uñas esperando que les haya gustado si es así regálenme un like dejen su comentario compartan el video y suscríbete si eres nueva o y andas por aquí pues ya casi se va a terminar el video y a continuación les voy a mostrar el resultado y esperen el próximo video de los productos que yo uso para evitar el levantamiento se los voy a estar trayendo pues bueno me despido una vez más Dios me las bendiga y me las cuide mucho éxito y no se desanimen siempre para adelante volteando siempre hacia el frente para atrás ni agarrar impulso para seguir en este mundo de las uñas recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima challito salivo 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 Gracias por ver el video.